Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy, perdón que esté volteando para acá, estoy arreglando lo de la compu. Vamos a hablar sobre estadísticas lectoras del 2023 y propósitos lectores del 2024. Antes de continuar, una disculpa por este halo misterioso de luz. Ya intenté componerlo, pero no puedo, no sé de dónde sale. Creo que rebota la luz allá, pero no sé qué hacer. Ya intenté. Bueno, por eso, y también pequeño disclaimer, hay mucho ruido en mi casa, entonces tal vez escuché el ruido de fondo, pero quería aprovechar para grabar. Bueno, estadísticas lectoras. El primer punto siempre en este tipo de videos es la cantidad de libros que leíste en el año. Yo me había propuesto leer 30 libros y lo logré justo a tiempo. O sea, fue algo muy extraño porque al inicio del año pasado yo me propuse leer 30 libros pensando que en realidad iba a leer más. O sea, como que dije, 30 libros porque probablemente voy a leer 50. Según yo soy una lectora muy, no rápida, pero sí leo bastante. Y desde que llevo como ese tipo de retos, como desde el 2016 quizás, lo usual es que yo lea 50 libros, 45. Y incluso hubo un año en la pandemia, el primer año de la pandemia, en que yo leí como 70 o 80 libros. Entonces, pues no sé qué pasó. Bueno, sí sé qué pasó. Pasaron muchas cosas como en mi vida personal que repercutieron en la lectura y me sentí como muy triste porque literalmente hubo dos meses en los que no abrí ni un libro. No fue como que no leía libros porque fueran libros muy grandes y los vas como leyendo a lo largo de los meses, sino que ni abría los libros. O sea, no sé qué estaba pasando. Y lo intenté compensar, se compensó. Lo logré justo a tiempo. Me siento bien por haberlo logrado porque yo sé que no es como sano a lo mejor cuantificar nuestros hobbies o así, pero es una meta, entonces me gusta cumplir metas y me siento contenta por eso y me siento contenta por haber recuperado algo que me gusta bastante y que había perdido a lo largo del 2023, que repercutió también aquí en el canal. No subí videos, entonces eso. Lo logré, 30 libros. Felicidades, este, del 2023. Lo primero que me gusta cuantificar es el género. Yo sé que siendo muy estrictos en cuanto a lo literario, tenemos tres géneros que es la épica, la lírica y el drama. Pero yo aquí no estoy en la escuela y hago un mix extraño. Los parámetros que tomé fueron novela, fueron cuento, fueron poesía, que esos son como los más clásicos. Hice uno que para no ficción. Hice uno para religiosos e hice uno para híbridos. El género que más leí, por supuesto, como cada año fue novela. El de novela leí 63%. Es mi género favorito, me encanta. Sé cómo decodificarlo. Es como el género en el que me siento muy a gusto y fluyo bastante bien. A ver, no me extraña esto. Y el segundo fue religioso. Aquí en religioso yo tenía como meta el año pasado leer la Biblia completa. Esa meta la voy a traspasar para este año. Y leí bastantes libros de la Biblia. Entonces ahí los acomodé en religioso. Leí 14.8%. Después cuento leí 11.1%. Después híbrido, poesía y no ficción. 3.7% cada uno. Solamente leí un libro de cada uno de estos géneros que me inventé. Estoy triste porque no hay drama, no hay teatro. Me gusta mucho el teatro. No sé por qué no hay teatro. El de la vida en sueño está como entre teatro y poesía. Pero bueno, a lo mejor como intención para el siguiente año sería leer un poco más de teatro, que me gusta bastante. Después suelo evaluar, contar el año en el que fue escrito el libro y también el siglo. Solamente hice la estadística de los siglos porque pues de los años era demasiado. Y leí muchos más libros con un 54.2% de libros escritos en el siglo XXI. Después el siglo XX con 25%. Después el siglo XIX con 8.3%. Aquí también está el Antes de Cristo que son todos estos libros de la Biblia con 8.3%. Y con 4.2% del siglo XVII. Eso igual me pone un poco triste. Creo que me gustaría como leer un poco más de cosas antiguas. Pero no sé de qué tan antiguas. Igual es mi literatura favorita siempre es la del siglo XX y XXI. Entonces estoy a gusto con eso. El otro punto que evaluamos acá es el continente. Esto a mí me interesa mucho porque ya saben que este canal surgió como con la idea de leer mucha literatura mexicana. Y después se convirtió un poco en leer mucha literatura latinoamericana. Entonces para mí es muy importante este parámetro de mis estadísticas. Y pues una pequeña acotación. Recuerden que yo divido América del Norte y América Latina. Y en América Latina yo englobo México. Aunque a lo mejor geográficamente México pertenece a América del Norte. Pero esta división es como más por cuestiones culturales e ideológicas. Entonces eso. Y efectivamente el continente que más lecturas tuvo fue América Latina con un 40%. Después fue Europa con 37.0. Y luego Asia. Aquí en Asia son 14.8%. Cuando lo estaba viendo me sorprendió. Pero después dije, ah pues claro, aquí englobé todos los de la Biblia. Entonces esa es la explicación. Y la más bajita fue América del Norte con 7.4%. Y en específico América del Norte en realidad nada más Estados Unidos. Entonces fueron muy poquitos. Creo que en cuanto a cuestiones geográficas me faltaría un poco más diversificar. Y quizás el año que viene pueda incluso hacer una subcategoría de los países de América Latina. Para ver qué países de América Latina leo más. Siempre es México y Argentina, pero a lo mejor puede cambiar un poco. Lo siguiente es los meses de lectura. Como les dije, hubo dos meses en los que no abrí ni un libro por error. Fueron febrero y marzo. O sea, cero, cero. Y de ahí en fuera leí muy poquito. En general leí como dos libros al mes. El mes que más leí fue septiembre. Me impresionó mucho porque yo en septiembre como que no sentí que leyera tanto. Pero leí seis libros. Fue mi mes más alto. Mis meses más bajos fueron abril y junio con un libro. Igual junio me sorprende porque es mi cumpleaños y como que siempre me entran así las ganas de hacer cosas. Pero solamente leí un libro. A lo mejor estaba muy ocupada. Haciendo, siendo feliz o algo así. Y en diciembre leí cuatro libros. Que es el segundo mes más alto. Creo que fue por el Guadalupe Reinas y todo esto. Este año espero por lo menos en cada mes tener un libro. Después, le llamo soporte a esta categoría. Y es decir, si lo leí en físico o si lo leí en digital. Y en físico leí un 60%. Casi todos los libros que leí fueron físicos. Y leí 40% en digital. Muy poquito. Es que no me gusta casi. Y después, pongo una categoría que se llama medio. Y en esta categoría es como el medio por el cual obtuve el libro. Y tengo la subcategoría de propio. Con esta categoría me refiero a libros que yo poseo que están acá. Y de este de propio leí 48.1%. Después con un 25% se encuentran los libros que leí o escuché. En Storytel. Aquí tengo una como... Están los de Storytel y también los que escuché en YouTube. Entonces, como que básicamente audio libro. Con un 25%. Entonces, después está con un 11%. Los que leí en Kindle. Casi no me gusta leerlo. En eso me... No sé. Está muy chiquito. Entonces, no me gusta. Pero, pues ahí leí algunos. Un 11%. Después tengo con 7.4% los de la biblioteca. 3.7%. 3.7% libros prestados. Son libros físicos, pero prestados que no me pertenecen. Y con 3.7% uno que leí... Que escuché en audiolibro. Y también... La mitad lo escuché y la mitad lo leí en Kindle. Entonces, 3.7%. Lo que más leí fue propio. Entonces, está bastante bien. Porque está como justo con la idea que tengo de leer todos estos que están acá. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más evalué? Y el último rubro que evalúo en mis estadísticas. Bueno, en las estadísticas que les comparto acá. Porque en mi Excel tengo más rubros. Es el género del autor. Y este rubro ya me parece un poco problemático hoy en día. Por dos cosas. Actualmente estoy más enfocada en leer. Ya lo que sea, como sea. Que a lo mejor leer más mujeres que hombres. Como había sido en otros años. Porque creo que lo había hecho bastante bien. Entonces, eso por un lado. Y por otra parte. Me pareció un poco... Policía de mi parte. Estar ahí como indagando. Si se consideran género femenino, masculino, no binario. Siento que es demasiado invasivo. Y como... ¿Por qué debería ser tan invasivo? No sé. Pero bueno. Este año leí más hombres con un 50%. 46.2% de mujeres. Y solo 3.8% de autore. No binario. Como les digo. Esta probablemente ya no la tomé en cuenta. Y bueno. Estas fueron mis estadísticas lectoras. Hay muchas cosas que me gustaría como ajustar este año. Buscar nuevas clasificaciones. Nuevos rubros. Tomar en cuenta otras cuestiones. Vamos a ver qué nos separa el futuro. Hola de nuevo. Tuvimos una gran interrupción. Porque a mi tía vecina le trajeron marimba por su cumpleaños. Entonces había mucho ruido. Y voy a estar viendo películas de acción al lado. Ya no me acuerdo en qué nos habíamos quedado. Así que creo que ya había acabado de darle las estadísticas lectoras. Y estábamos por comenzar con los propósitos lectores. El primer propósito lector es leer 20 libros. 20 libros creo que está bastante decente. Porque este año como que me quiero enfocar en algunas otras cosas. Entonces el tiempo a lo mejor va a estar un poco ajustado. No quiero dejar de leer porque leer es lo que más me gusta en el mundo. Entonces creo que 20 libros está bastante decente. Y este año sí es como con la idea de 20 libros van a ser 20 libros. No espero como poner 20 libros y que termine leyendo 50. No espero eso de mí. Y también intentar un poco como si no leo 20 libros no pasa nada. Eso no me hace menos lectora. Ni menos inteligente. Ni nada por el estilo. Eso me va a costar un poco de trabajo. Pero vamos a... ¿Cómo dice la gente? Que todo fluye y que nada influya. Eso. Mi segundo propósito es no comprar libros en el año. Este propósito estaba... No recuerdo si estaba de forma explícita o estaba implícitamente el año pasado. Pero lo cierto es que el año pasado solo compré libros tres veces. Una como en febrero. Que compré uno de Elena Ferrante. Luego como por agosto, septiembre, no sé. Uno de Sally Rooney. Que me estaba leyendo en Kindle. Pero me gustó mucho. Entonces lo compré en físico. Y apenas en diciembre compré algunos libros. Pero no fue con mi dinero. Sino con el dinero que me regalaron. Entonces fueron mis únicas tres compras de libros en el año. Este año de verdad quiero comprar cero libros, cero libros. Pero estoy abierta a recibir obsequios de libros. Les dejo acá abajo mi wishlist por si me quieren mandar un regalo atrasado de novedad. Podría ser. Y sí, pues sí, puedo recibir libros, pero no puedo comprarlos. Eso es el segundo propósito. Y ya se quitó la franja de luz rara. Creo que no le supe mover. Tenía que abrir más la ventana. El tercer libro es leer un libro en inglés. El tercer libro, no. El tercer propósito es leer un libro en inglés. Quería poner leer dos libros, pero me tardo mucho leyendo en inglés. Como que no le agarro mucho la onda. Me falta mucho vocabulario. Y generalmente es como estar leyendo y estar infiriendo el significado de ciertas palabras. O estar buscando las palabras en el diccionario. Y eso me toma bastante tiempo. Pero como un propósito en la vida de este año es retomar las clases de idiomas. Pues creo que me puede ayudar. Iba a poner dos libros en inglés, pero no tengo suficientes libros en inglés en la estantería. Y no quiero comprar y también no me quiero presionar tanto. Entonces, pues si leo un poquito más en inglés está ok. Si no leo tanto, no pasa nada. Creo que voy a empezar con los de Percy Jackson, que son los que tengo ahí que compré en un tianguis una vez. Acá les dejo el video. Y el propósito número 4 es leer mínimo 15 libros de mi estantería. Esto porque a veces lo que hago es que no me llaman la atención los libros que tengo acá. Y descargo libros. O voy a la biblioteca y saco libros que no están acá. Y no avanzo con todos los pendientes que hay aquí. Tengo demasiados libros, ya quiero como un poco avanzarle. Es que no me gusta tener cosas. Ya se los he comentado millones de veces. Entonces creo que 15 libros está bien. Si no me gustan, pues regalarlos, donarlos, cambiarlos. Puede ser una buena idea. El quinto propósito es reseñar todo en Goodreads o Storygraph. Creo que Storygraph saca mejores estadísticas. Y este año lo abrí. Pero algo que hago mucho es que solo les pongo las estrellitas y no anoto nada de qué me pareció o algo así. Y este año quiero ponerle a todos, aunque sea una frase así como chistosa, un comentario, a todos los libros que leo. Bueno, el sexto propósito se une un poco a este. Es hacer un diario de lecturas. Por lo mismo, como que ya les había contado que siento que la memoria me está apoyando mucho últimamente. Quiero escribir a mano cosas que me llaman la atención de los libros. Y así tener como un pequeño diario de lecturas. Igual cuando vengo a hablar acá, a veces no tengo ni siquiera la idea de qué les voy a decir. Pues ahí empecé a tomar como un poco las ideas para ser un poco más fluida en los videos. Y para recordar. El séptimo es leer dos libros gigantescos. Y los libros en cuestión son El Quijote y 2666 de Roberto Bolaño. Porque me lo acaban de regalar y no lo quiero dejar pasar. Tengo muchas ganas de leerlos, pero son libros así gigantescos. Son como de más de mil páginas, entonces es una empresa bastante complicada. Pero creo que lo puedo hacer. Creo que voy a empezar con 2666, cuando acabe el que estoy leyendo ahorita. Y voy a tener como siempre ese libro de gigantesco de base. Y luego pues los otros como libritos más chiquitos a la par. Ya saben que yo soy como una lectora. El otro día vi un meme que decía como lectores poliamorosos. Porque puedes leer más dos libros al mismo tiempo. Pues eso. Entonces sí soy una lectora que puede hacer eso. Y el octavo y último propósito, porque no quiero ser ambiciosa, es no leer por moda. ¿Esto qué quiere decir? A veces veo mucho en Bookstagram libros que tienen portadas bonitas. Generalmente son como de Bookstagram en inglés. Que tienen portadas muy hermosas. Y ahí voy yo a leer eso y no me gusta. O sea, lo odio, no la paso bien. Y pongo muchos como pendientes porque veo que es lo que está en moda y que están diciendo que está padre. Y así también me pasa mucho en Twitter, en español, en la parte de los libros. Como que recomiendan luego muchas novedades. Y generalmente me suelo desilusionar con las novedades. No es que diga como que ya no voy a leer autores vivos ni nada de eso. Pero ya no voy a leer tanto por lo que están leyendo los demás. Y como que no perderme el FOMO que le llaman. Entonces no voy a leer por FOMO, sino por gusto. Y aquí se liga como esta cosa que les he platicado de cerrar las redes sociales. Creo que restarle tiempo a las redes sociales para no estar cayendo en la tentación de leer cosas que no me gustan. Y bueno, esos son mis propósitos lectores del 2024. Cuéntanme acá abajo cuáles son sus propósitos. Cómo les fue con sus lecturas del 2023. Si tienen algún libro a lo mejor que tienen como muchas ganas de leer. Y es una empresa difícil como estos librotes que yo les comentaba del Quijote de 2666. Cuéntenme para echarles porras. Y bueno, acá abajo les dejo mis wishlist, redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.